Hoy en Cuentro Empresas visita la clínica dental Esteban Gómez frente al cual se encuentra Ricardo Esteban Gómez, una clínica dental que ofrece a sus pacientes asistencia dental cualificada entre ellos endodoncias, estética dental o dontología en general. La clínica dental Esteban Gómez se encuentra ubicada en la calle Alonso Martín número 1. La clínica dental esteban Gómez se encuentra ubicada en la calle Alonso Martín. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde se encuentra ubicada esta clínica dental? Sí, mira, la clínica dental se encuentra ubicada aquí en Villanueva de la Serena, en la calle Alonso Muñoz, número 1, aquí lo que es planta baja. ¿Qué horario tiene? Tenemos horario de 10 a 2 y de 4 a 8, a excepción de los viernes, que hacemos horario ininterrumpido desde las 9 de la mañana a 8 de la tarde, excepto en verano, que hacemos de 9 a 4 por el calor, que por la tarde no le apetece mucho a la gente moverse.